Llegó el tan anhelado día para los amantes de los cómics. Los barranqueños cumplieron su cita en las diferentes salas de cine de la ciudad. Avengers Endgame es una película de superhéroes basada en el grupo de vengadores de Marvel Comics. Tras obtener las seis gemas del infinito, Thanos inicia un evento denominado como la decimación, donde la mitad de toda la vida del universo ha sido asesinada. Con el universo sobreviviente en ruinas, los vengadores y los guardianes de la galaxia restantes tratan de recuperarse de su fuerte derrota a manos de Thanos y deberán volver a unirse una vez más para reparar el daño causado por el malvado titano. Esto fue lo que opinaron los barranqueños sobre la película. Lo que invita a desafíos. La desafíos incita conflicto. Bacana, excelente. Buena, superó las expectativas. Sí, claro. Bien, muy chévere, bacanita. Hubo un inconveniente con la cinta, donde se trabó y eso, pero pues del resto, la primera como tal estuvo buena. Muy buena, entretenida, muy, muy, mucha acción. Buena, buena. Gracias. Gracias. Gracias.